Bueno, ya se emitió la convocatoria por parte del Senado para realizar la elección extraordinaria de junio entrante, en la que se elegirá a una parte de los juzgadores, la otra parte se elegirá en 2027. ¿Cómo va a funcionar este proceso? ¿Cómo va a ocurrir la elección? ¿Cuántas boletas habrá? ¿Cómo serán las casillas? ¿Se va a materializar la duda que existe o la advertencia más bien de que el proceso para votar va a ser muy largo, mucho más largo que una elección tradicional? Vamos a platicar al respecto con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente del IFE hoy INE. ¿Cómo estás Luis Carlos? Gusto saludarte. Igualmente Pascal, buenos días. Pues yo tengo como muchas preguntas y muchas dudas de cómo va a llevarse a cabo la elección, si es que no hay, digamos, pues ningún obstáculo judicial en el camino que valga, porque sabemos que hay muchas suspensiones, pero bueno, suponiendo que esto sigue su curso y que los mexicanos iremos a las urnas en junio para elegir a los juzgadores, ministros de la Corte y otras posiciones, en términos generales, ¿qué se sabe de cómo se va a realizar la elección, Luis Carlos? Se sabe poco, Pascal, porque todos se lo dejan al INE para que defina. ¿Cuántas boletas? No queda claro. Mínimos serán 14 boletas las que tendremos que usar. Es mi estimación de lo que yo leo en la reforma constitucional, pero no queda claro. ¿Por qué son 14? Porque son cuatro para cargos judiciales con ámbito nacional, que son los ministros de la Corte, que son los magistrados electorales de la Sala Superior, que son los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y que son, perdón, estos son de ámbitos de la circunscripción, que son magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. Entonces, son cuatro que todos en el país vamos a elegir. Y luego queda el resto de los jueces y de los magistrados que hay por circuito judicial. El país se divide por circuitos judiciales para tratar de administrar los domicilios donde se asientan estas oficinas de magistrados y jueces federales. En el caso de la Ciudad de México hay aproximadamente 200 de este tipo. Y por lo tanto, quienes habitamos en la Ciudad de México tendremos que elegir 200. Lo que no queda claro es si todos los habitantes de la Ciudad de México se van a elegir a 200 o se va a partir para que elijamos una porción. En la reforma constitucional da la impresión de que dice que elegiremos hasta 10 de los magistrados y jueces de distrito. Pero no queda claro. Entonces, esta es una decisión que tiene que tomar el INE. Cuántas boletas, cuántas personas, la partición de la geografía judicial para fines electorales. Que, por cierto, a lo que lleva es a un problema que cuestiona el origen y la lógica de esta reforma. La reforma dice que el pueblo debe elegir para purificar al poder judicial. Pero el pueblo, en una democracia, elige a quienes van a darle servicio, a quienes le van a responder, a quienes van a estar vinculados geográficamente con un electorado. En este caso, los electores no vamos a estar vinculados funcional ni geográficamente con los jueces a quienes elegimos. Porque los domicilios de los jueces no están definidos porque vayan a atender a esa geografía, al perímetro donde se ubica su juzgado. Están definidos por una cuestión de carga laboral, por una cuestión de administración judicial que no tiene nada que ver con dónde está la oficina de un juez. No significa que esa colonia sea la que va a atender. Entonces, esto, al final, acaba por cuestionar la lógica de la elección de jueces. Pues sí, porque en la elección de alcaldes o presidentes municipales es quien elige, es quien vive en ese municipio o en esa alcaldía. En el caso de un diputado, quien vive en el distrito. Y en este, bueno, en el caso del presidente de la República, evidentemente cualquiera en cualquier punto del territorio nacional. Pero en este caso no hay una geografía definida. Me gustaría hacerte algunas preguntas más. Por ejemplo, si los jueces y magistrados serán divididos en las boletas por su especialidad, que creo que es una posibilidad. Y algunas otras dudas que tengo sobre el proceso. Si me permites, Luis Carlos, voy a hacer una breve pausa y regresamos enseguida para seguir conversando. Regresamos. Le agradezco mucho a Luis Carlos Gale que me haya esperado para seguir esta conversación. Algunas dudas adicionales sobre cómo se llevará a cabo la elección judicial de junio entrante. Luis Carlos, se había dicho en un principio cuando la reforma constitucional que el elector tendría que escribir el nombre del juez a partir de una lista que traerán las boletas. Creo haber entendido en la reforma de las leyes secundarias que se pondrá una marca al lado del nombre, es decir, una X o cualquier otro tipo de marca. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, la definición del diseño de la boleta al final debe corresponder al instituto. Pero yo te voy a poner un ejemplo. La boleta para ministro de la Corte. Esa boleta tiene nueve cargos a elegir y por cada cargo puede haber hasta nueve candidatos. O sea, 81. Tres del gobierno, tres del legislativo y tres del judicial. O sea, 81 candidatos. Imagínate 81 hombres ordenados alfabéticamente con la persona, con el poder que postula. Más, en el caso, bueno, 81. Entonces, la dificultad de poner nueve marcas, tomando en consideración el criterio de paridad, hace esto un ejercicio sumamente completo. La otra alternativa es que la lista de personas esté en el reverso y en el anverso. En la parte de atrás y en la parte de adelante, tú tengas que ir escribiendo ya sea el número o el nombre completo de la persona, cuidando que sean cinco y cuatro. Cinco mujeres, cuatro hombres. Entonces, el ejercicio sumamente complejo. Entonces, finalmente, cualquiera de las alternativas significa un ejercicio de tiempo, pero sobre todo, y aquí viene el otro cuestionamiento, significa que el exceso de cargos a elegir y la falta de información que habrá hará que el voto no sea ni razonado ni informado. Y eso no es una culpa de los electores. Cuando tú vas a elegir presidente municipal, hay tres candidatos, los conoces, es muy claro lo que hace un presidente municipal o un diputado o un presidente. Cuando tú vas a elegir un integrante del Tribunal de Disciplina Judicial que nadie sabe qué hace, ¿cómo vas a distinguir entre los, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, va a haber 45 candidatos para elegir cinco? ¿Cuál es el criterio? ¿Quiénes van a ser? ¿De dónde vas a decidir? Hubo 81 candidatos para nueve cargos de ministro de la Corte, o los cargos de magistrados de circuito. O, más difícil, los juzgados federales son por materia, y en cada circuito judicial hay jueces federales por materia. Entonces, ¿vamos a tener una boleta para jueces en materia de competencia, o en materia penal, o en materia civil, o van a ir todos en una misma bolsa, y entonces tú vas a escoger candidatos de jueces, y no importa la materia en la cual sean especialistas? Gran problema, Pascal. Entonces, al final va a ser una elección con los ojos cerrados, sin información, un voto para que no sea razonado ni informado, y eso nuevamente cuestiona la naturaleza del ejercicio. Yo calculaba esta semana que si se ponen todos los magistrados del primer circuito, es decir, de la Ciudad de México, una sola boleta, van a ser como 600 candidatos, de los cuales los electores tendrán que elegir alrededor de 100. Entonces, lo que tienes que hacer es que tienes que partir esas candidaturas en diversas boletas. Sí, claro. Porque es imposible materialmente. El tema es cuál es el criterio para que un número, una porción de estos 600 candidatos los elija un grupo de electores, otro grupo de electores, lo van a hacer seguramente por criterios distritales, que no tienen nada que ver con los criterios de repartición judicial de los domicilios, como dije anteriormente. Sí. Entonces, al final esto es un simbolismo de que la gente va a estar formada el día de la elección, seguramente serán pocos electores, entonces no importa por quién vote, finalmente ganará quien tenga más votos, serán muy pocos, entonces será muy fácil orientar el voto hacia un lado o hacia el otro, y al final no habrá un ejercicio de rendición de cuentas. Ojo, la democracia requiere una rendición de cuentas, que eso es también lo que decía López Obrador, que el pueblo elija, el pueblo elija a los mejores, pero si no sabes quiénes son los mejores, si no sabes qué van a ser los mejores, no hay manera materialmente partible de que tú puedas estar informada de todos estos cientos de candidatos, y ni siquiera vamos a saber qué hace cada juzgado, porque es muy difícil tener conocimiento de la materia, entonces el ejercicio va a ser un mero simbolismo, Pascal. Oye, y me imagino que en las casillas tendrá que haber unas mesas enormes, porque los escrutadores van a tener que hacer montoncitos de boletas, digamos si hay 600 candidatos a magistrados, pues con que uno de ellos reciba un voto, probablemente tenga que haber, pues no sé, 400 montoncitos con los votos de cada candidato, ¿no? Pues yo supongo que sí tendrá que ser así, y supongo además, sí, no sé cómo le van a hacer. Yo tampoco. Porque además el tema es que como va a haber poca participación, va a haber seguramente falta de conocimiento, entonces también va a ser difícil juntar a las personas que van a ser funcionarios de casillas, no va a haber ahora representantes del partido, van a ser solo funcionarios de casillas, entonces sí va a ser complicado operativamente, por supuesto. Entonces puede haber lugar a muchos litigios, pero reitero, como van a ser pocos votos, probablemente eso, que sean pocos votos, hace que las cosas sean fáciles, no sean tan complicadas a la hora de contar el número de sufragios por cada candidatura. Pero si son, digamos, si son 7% como en la consulta para supuestamente juzgar a los expresidentes, o 17% cuando la consulta de revocación de mandato, eso también manda una señal muy negativa del proceso, ¿no? Sí, yo tengo el número de 10%, porque si la consulta de revocación de mandato, que era un tema entendible, era una pregunta donde el presidente de la República hizo campaña abiertamente, y Morena en su conjunto abiertamente hizo campaña, se juntaron 16%, 17% de votos, en un ejercicio así, donde presuntamente los partidos no pueden meterse, y presuntamente el gobierno tampoco. La pregunta es, ¿cuánta gente creemos que va a ir realmente a votar? Porque no va a haber información. Bueno, va a haber mucha información, pero son tantos candidatos y tantos temas tan complejos que al final no va a haber información. Entonces, yo creo que va a ser una votación baja, Pascal. Sí. Por último, Luis Carlos, me queda un poquito más de un minuto, pero preguntarte, entiendo que los actuales consejeros del INE pues están tocando con mucho cuidado el tema de las suspensiones que han sido dictadas en contra de este proceso. ¿Qué opinas al respecto? Pues que el INE tiene que esperar que una autoridad judicial sea el tribunal electoral, o sea, jueces federales definan si esto se puede proseguir o no. Lo que el INE está haciendo es pedirle al tribunal electoral que defina si continúan con la organización o esperan que les digan qué hacer. Yo creo que en este momento lo que hay es un gran problema de riesgo de desacatos generalizados. Entonces, el gobierno ha estado desacatando órdenes judiciales de detener el proceso de la reforma. El tema del INE es qué hace. Entonces, el INE tiene que pedir una opinión yo creo que del tribunal electoral que define este asunto porque el proceso es muy complicado y si no siguen adelante se quedan... Va a ser más difícil todavía, pero si siguen adelante si hay una objeción judicial pues tampoco pueden hacerlo, pues hay que esperar. Pues muy bien, Luis Carlos, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Muy amable. Gracias, Pascal. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente del IFE hoy INE.